Pues muchas gracias, buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a este acto. Ya que les voy a hablar de nuestra traducción colectiva, quería que todos los traductores estuvieran presentes de algún modo y de ahí el PowerPoint que desfilara mientras abre. Cuando Pedro Rújula me contactó para proponerme traducir colectivamente el libro de Jean-Philippe Luis sobre Aguado, acepté inmediatamente porque me parecía un homenaje imprescindible tanto al historiador como al hombre, cuya excelencia científica e inmensa generosidad para con los demás solo son dos de las muchas cualidades que tenía. Este trabajo fue, ante todo, la historia de una amistad, la de cada uno de nosotros con Jean-Philippe. Éramos, pues, once traductores de horizontes, formaciones y edades muy distintos, españoles unos, franceses otros, y nuestra heterogeneidad es quizá la mejor prueba de hasta qué punto Jean-Philippe facilitaba las colaboraciones, derramando simpatía, compartiendo, escuchando, sin hacer uso jamás de su posición superior de catedrático cuando trabajaba con gente que no lo era, como es mi caso. Esta traducción fue, para todos nosotros, un trabajo a la vez muy enriquecedor y muy conmovedor, que nos llevó a redescubrir el libro, pero desde una cercanía con el pensamiento de Jean-Philippe, que errosa con la intimidad, lo que comentaba Pedro antes, porque había que infiltrarse en sus ideas, amoldarse a su pensamiento, para poder llevar a cabo nuestro trabajo de traductores transmisores en toda regla, sin desviarnos nunca de lo que había dicho, ni de cómo lo había dicho, ya que el sentido también estriba en la forma, y todo ello sin dejar que la estremieza que tanto alababa Antoine Berman en sus trabajos sobre traductología viniera a fragilizar el texto. Se suele decir que la prueba de la traducción es la que permite ver si un texto se sostiene, si aguanta una lectura profundizada, desmenuzadora casi. El libro publicado por las prensas de Zaragoza demuestra que el libro de Jean-Philippe aprobó con sobresaliente dicha prueba. El panorama actual de la traducción en ciencias sociales también justificaba de por sí la necesidad de esta traducción para mantener la diversidad lingüística que caracteriza el mercado de la traducción de las ciencias sociales, al contrario de lo que ocurre en la literatura de superventas, donde el inglés ocupa la casi totalidad del terreno. Se sabe que las ciencias sociales representan en cifras absolutas una muy pequeña parte de las traducciones en general cuando son absolutamente vitales para la circulación de las ideas y la construcción de una verdadera Europa de los saberes sin ocuparse siquiera del continente americano. Entre las cuestiones que plantaba Alice Berishi cuando tuvo que reflexionar sobre las dificultades de la traducción en ciencias sociales, hay dos elementos que consideraba cruciales. Por una parte, la identidad cultural del autor del libro y por otra, el control tomado por el traductor sobre el funcionamiento y la recepción en el extranjero de unas teorías, metodologías distintas. Se trata de dos elementos que cobran un cariz peculiar en nuestro caso. La traducción es imprescindible para que circulen los saberes, pero también para difundir unas tradiciones universitarias e investigadoras nacionales propias, aunque la globalización las esté difuminando cada vez más. Una difuminación que no se explica, o pocas veces, por una transmisión amplia de los conocimientos, que más quisiéramos, sino porque, muy a menudo, se va imponiendo un quehacer anglosajón aplastante. En el caso de Jean-Philippe, más allá de su formación universitaria francesa, que a la fuerza había dejado su impronta, su trabajo sobre un área geográfica y lingüística distinta le invitaba ya a huir de todo monolitismo. Desde siempre bebió de los trabajos de historiadores españoles que también dejaron su huella en su trabajo. Una huella que no hizo sino acentuarse cuando empezó a trabajar codo con codo con historiadores e historiadoras españoles. Probablemente se pueda hacer la misma reflexión acerca de todo historiador francés que no trabaje sobre temas exclusivamente franceses, o por lo menos así debería ser. Pero en el caso de Jean-Philippe, la afirmación cobra todo su sentido. Eso se ve reforzado aún más por el tema mismo del libro. Este Alejandro María Aguado, español a quien las vicisitudes de la historia llevaron a Francia, donde se estableció y echó raíces, hasta tal punto que la Francia de entonces lo naturalizó, lo hizo suyo. Fue uno de los primeros problemas que se planteó para la traducción. En todas las fuentes que mencionan la vida francesa de Aguado se le llama Alexandre Marie, y los nombres de sus hijos se adaptan también, llegado al caso. Ahora bien, España recuperó lo que era suyo y cuando se buscan en la web, dichos nombres aparecen en una versión española. Esta tendencia a traducir todos los nombres fue durante siglos una evidencia. Desde Juana de Arco hasta Julio Verne, había una aclimatación que permitía sentir como más cercano a quien, por una razón u otra, pasaba a formar parte de los conocimientos propios. Ahora bien, se trata de una tendencia que conoce actualmente una inversión completa y a nadie se le ocurriría hablar, por ejemplo, de Francisco Mitterrand o Francisca Sago. Estuvimos dudando un poco. Si fue bastante fácil decidir que Alejandro María iba a recuperar los nombres que figuraban en su partida de nacimiento, nos costó un poco más saber qué hacer con Olympe, su segundo hijo, nacido en Francia, cuya fama como fotógrafo hace que haya entrado en la historia del arte francesa. Pero los que hablaban de él desde España o con una perspectiva exótica, entre comillas, en comparación con otros franceses de la época, lo llamaban Olimpio. El hecho de que Rossini compusiera una cantata para su bautizo contribuyó, sin duda, a internacionalizarlo, a sacarlo de las fronteras francesas. Adoptamos al final el nombre español como para el resto de la familia y esta doble pertenencia lingüística y geográfica no hace sino subrayar hasta qué punto Jean-Philippe había escogido un tema que reflejaba también la doble tradición historiográfica a la que adscribía sus trabajos. La identidad cultural de la que hablaba Erichy me parece corresponder en Jean-Philippe con esta doble faceta franco-española de Aguado. No habría de deducir de Helio que devolver a Aguado a España traduciendo el libro de Jean-Philippe era inútil, porque Aguado, a pesar de lo que significó para la hacienda española de la época, a pesar del carácter ejemplar de su trayectoria, singular pero también ilustrativa de líneas de fuerza de su tiempo, había caído en el olvido. Tuvimos la prueba de ello cuando quisimos recuperar en una traducción oficial existente la cita del conde de Montecristo que abre el libro y hace alusión a Aguado. Irene da Silva, que se encargó de buscarla, se topó primero con una traducción al español en la que el traductor, simple y llanamente, había quitado el nombre de Aguado, considerando sin duda que a nadie le sonaría y que no valía la pena conservarlo. No es este el lugar para comentar este tipo de intervención traductora, que claro, esta resulta altamente censurable y despoja los textos de su historicidad. Pero la anécdota subraya que a algunos españoles, por lo menos, urgía recordarles quién era Alejandro María Aguado. Volviendo a la segunda cuestión que planteaba Berishi, nos podemos preguntar efectivamente acerca del control que los once traductores hemos tomado sobre el funcionamiento y la recepción de la obra de Jean-Philippe a este lado de los Pirineos. Creo sinceramente que la variedad de nuestras formaciones nos permitió transmitir el texto sin alterar su funcionamiento. El vaivén constante entre francófonos y hispanohablantes, los matices lingüísticos introducidos por los más literarios entre nosotros, frente a la exaltitud histórica rectificada por otros, el haber leído otros textos de Jean-Philippe, el haber escuchado, el haberle, perdón, escuchado, construir sus ideas en congresos, nos evitó torcer el funcionamiento del texto. No se trata de que no haya contrasentidos, que me parece lo mínimo que se puede exigir de un traductor, sino que pudimos restablecer en la traducción, cada uno desde nuestro lugar, la parte de tradición francesa y la parte de tradición española alineadas con la personalidad de Jean-Philippe. La constitución de una memoria de traducción en la que se centralizaron las variantes de los términos clave para luego armonizar el conjunto, también hizo emerger las palabras que podían parecerse a esos intraduisibles o intraducibles que listó Bárbara Cassin en su famoso diccionario. La ferisma y el lucervier son sin duda dos de estos términos, de los que no sé si lanzarme a deducir que Francia en aquella época representaba lo más logrado en términos de capitalismo incipiente y borracidad financiera, pero que de todos modos apuntan a un fenómeno importante con sus especificidades que son otra prueba más de la importancia del estudio de Jean-Philippe centrado en puntos vertebrales de la época estudiada. Todos hemos aprendido mucho con esta traducción, por lo que nos aportó el conocimiento íntimo de la obra en sí, por la misma circulación de los saberes que favoreció entre nosotros el proceso de traducción colectiva y al ver también cómo trabajaban los demás, cada uno desde su ámbito y su especialidad. Aguado somos todos un poco ahora, en su versión española, ya que el aguado francés es y solo puede ser de Jean-Philippe. Si los traductólogos suelen decir que una traducción modifica el contenido del original en el sentido de que el texto original ya nunca será el mismo después de su traducción a otro idioma, porque se carga de los significados del texto traducido que de ahí en adelante le sirve de paratexto, yo quisiera invertir el arrazonamiento. Nosotros, los traductores, ya no seremos los mismos, porque este trabajo colectivo nos llena de nuevos seres, nuevas amistades, nuevos conocimientos. Muchas gracias.